¿Cómo estás Alberto? Gracias a vos por acompañarnos, gracias por haber querido ser parte de este spot que me parece... Me pagaron bien. Te pagaron bien, bueno, eso es muy importante. Bueno, vamos a mostrárselo a todos para que lo disfruten. Adelante. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, la verdad que es muy emocionante el spot, nos ayuda a tomar conciencia. Creo que el hecho de que hable de ponerse en el lugar del otro pone sobre el tablero esto de la empatía, ¿no? ¿Hace cuánto tenés el A vos? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y qué te pasó en el momento en que te diagnosticaron? Nada, porque mi suegra había tenido hace 20 años. Entonces fue no un balde de agua fría, sino normal. Yo siempre digo que uno está acá para cumplir una misión. Y esta es la misión mía. Qué importante lo que estás diciendo. Y seguramente mucha gente viéndote en el spot se sienta acompañada, comprendida. Hace cuatro años que tenés el A, se te ve muy bien, lo llevas muy bien. ¿Cuál es el secreto? El secreto es Dios en cualquier religión, cualquiera, la familia y los medios paliativos que hay. Hay muchos. Para estar mejor. Y todo es como te va. Muy bien. Positivo. Muy bien. Sos un agradecido a la vida, Alberto. Qué importante lo que estás diciendo. Porque me parece que la actitud, como en todo en la vida, aquí también ayuda, ¿no? Totalmente. Lo que hace falta en Argentina es más investigación, no solamente de fármacos, sino de medios paliativos también. Y un centro que reúna los médicos y los elementos para Argentina y el cono sur. Seguro. Y vos, que estás conviviendo con la ELA de una manera tan digna, casi aceptándola de una manera positiva, ¿qué le dirías a todos aquellos que están recién diagnosticados, que tienen que empezar a atravesar este camino? Primero, que acepten lo que tienen. Porque si uno no acepta, no hay nada. Y después, que se informen por todos los medios, en ELA, por todos, para estar mejor. Se puede estar mejor. No hay duda. ¿Y qué necesita una persona que tiene ELA, del otro, del prójimo? Básicamente, yo soy un tipo que influyo en los demás. Hay que tener, con la aceptación, uno puede influir sobre los demás. Esto es, me duele la cabeza, tengo tal problema, no seas tonto, mirá yo, y nada. Entonces, ahí aparece, en el otro, el cambio de actitud. O sea, que es quejarse menos, estar más agradecido, y estar atento a la mirada del otro. Y lo que dice el spot, ponerse en el lugar del otro, intentar de esa manera ayudar. Capaz que es con el afecto, capaz que es con la compañía, capaz que es desde la información, que te pueden acercar. Es muy importante lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que te está mirando y que le llevas un mensaje esperanzador. ¿Hay algo que les quieras decir? Nada, que sigan adelante, que todo es posible, y sobre todo, tener mucha fe. La religión que tengas, que tengan, es importante seguir adelante. Tenemos una misión, y esa misión hay que cumplirla. Fíjate cómo nombrás la ELA como una misión, como algo bueno. Sí, sí, totalmente. Esto es por algo, para propagar la medicina. Por algo es. Por algo es. Hay que aceptarlo, lo primero, y después ser un agradecido de que yo tengo esto, pero le sirve a un montón de gente. ¿Y cómo te sentiste haciendo el spot? Primero, ¿sos de River? Soy. Te tocó atravesar la cancha de River, si eras bostero te ibas a enojar. Presidente de la asociación Vicente López. Soy uno de los fundadores de la fundación River. O sea que algo de solidario tengo. Y estar ahí, en ese momento, con la cancha vacía... Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Es fuerte, sin duda. Hay una energía en ese lugar muy especial. Y el verte a vos solo, en esa cancha vacía, es todo un símbolo también, ¿no? Porque también hay algo de soledad en esto de padecer una enfermedad de la que se sabe poco, ¿no es cierto? Y bueno, no estás solo. Como no estás solo ninguno de los que están mirando del otro lado. Hay un montón de gente que está pensando en que puedan estar mejor. ¿Y te gustó hacerlo? Ah, soy actorado. Ya era antes, ya era antes, pero ahora más. Me pagan bien. Ah, bueno, eso es muy importante. Después decime quién te negocia. Gracias.